Música Juntos por la reactivación económica del país La ministra de la producción, Rocío Barrios, visitó los conglomerados de Polvos Azules y Avenida Grau para supervisar la implementación de protocolos sanitarios y medidas de bioseguridad como señalización para mantener el distanciamiento social, correcto uso de mascarilla, desinfección de calzado y manos control de temperatura y uso de alcohol en gel para el reinicio de sus actividades Tras un operativo personal de fiscalización de produce, intervino una embarcación pesquera en el muelle fiscal La Punta Blanca en el distrito de Atico, en Arequipa, se decomisó más de 12 kilos de jurel y 14 kilos de caballa El recurso fue donado a pobladores de bajos recursos a través de la municipalidad distrital de Atico Produce a través del programa nacional tu empresa Participó de una firma de alianza estratégica con cuatro empresas de publicidad que permite a las MIPES de Perú Imparable exhibir gratuitamente sus productos y servicios en vallas digitales ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.